Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una revisión de este GAN GSC, ya no es RSC, ahora es GSC, de GAN solamente, así que acompáñenme en este video. Bueno chicos, acá tenemos el GAN GSC, esta es la versión de GAN solamente, ya no está fusionado con Rubik, el RSC no sé si ustedes se acuerdan, acá tenía la marca de Rubik, ya no tenía la de GAN. La caja es exactamente la misma como podemos fijarnos, ese RSC era el cubo de Rubik, pero del año 2017 me parece, del mundial, fue hecho para ese mundial. Pero ahora me parece que Rubik dejó de trabajar con GAN, entonces ha sacado su propio cubo. Vamos a abrirlo, la caja es exactamente la misma, así que... Ah, también hay que aclarar que este cubo tiene tiles, o sea, no tiene stickers, pero es base negra, así que es parecido a los stickers, pero es base negra. Ahí lo pueden ver, contornos negros. La caja es exactamente la misma, no viene nada más adentro, ni siquiera el manual. Pero bueno, de frente del cubo. El giro es exactamente el mismo que el del RSC alrededor. Quizá un poquito más suave, y un poco más pequeño al parecer, no estoy seguro, o es un poco más pequeño. Pero, este, lo que sí estoy seguro, es de que es exactamente igual al RSC. Así, al menos lo siento yo. Vamos a probar, como en todos los cubos, como en todas las reviews que hacemos, vamos a probar el corte de esquinas, y el corte de esquinas inverso también. Además, vamos a hablar un poco también de los colores. Los colores son los típicos de Rubik, no son los de Gun. Entonces, estos son unos colores estándar, ya, de los antiguos, del cubo de Rubik original. Ok, entonces, y sí, bueno, estos son tiles, ¿no? Tapitas, eso hay que aclarar bastante, porque no todos los cubos tienen eso. Y hay muchas personas que les gusta la base negra, pero no les gusta que los stickers se les salgan. Entonces, este cubo podría ser, y además que es económico, ¿no? Para lo que es el cubo, que gira muy bien, por cierto. En fin, vamos a ir por el corte de esquinas. El corte de esquinas lo voy a poner en línea con línea. Ahí está, línea con línea. Ahí se nota, sí. Perfecto. No tiene problemas. Este cubo no es magnético, pero es un excelente cubo. Puede ser que se dé con el Gun ARS, el ARS es un, para mí es el mejor cubo sin imanes que hay. Este puede ser que le haga la competencia. La diferencia entre los dos es que el ARS no viene en base negra, y viceversa, ¿no? Este cubo no viene en stickerles. Entonces, ya tienen ustedes para elegir ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver el corte de ese inverso. Ahí lo vamos a poner. Sin problema. Un poquito más allá, vamos a poner línea con línea, a ver. No, línea con línea ya definitivamente no va a poder hacerlo. Un poquito menos de línea con línea. Sí, sí lo hace. Pero, hay que tener en cuenta que el corte de esquinas de línea con línea hacia arriba siempre es mejor que el inverso, ¿no? Pero, si lo inverso un poquito menos de 45 grados de línea con línea, sí es un poquito menos y lo corta, definitivamente es un buen cubo también. Hay que controlarlo ya que el cubo no es imantado. Pero, si tienes control sobre los cubos y no necesitas un cubo imantado para tener estabilidad, está bien este cubo, yo creo. Sí, perfecto. No hace tanto ruido, ¿no? Ok, un poco ruidoso es también. Hay que aclarar también de que este cubo no viene con GES extra, o sea, para que ustedes le estén cambiando de acuerdo a su gusto. Vamos a ver si viene con GES también, porque puede ser que venga con tornillos y nosotros no lo sabemos. Pero GAN, GAN siempre pone sus cubos con GES, así que debe ser con GES. Sí, sí, es con GES. Vamos a ver si es que la llave de GAN, porque tampoco viene con esta llave, pero si ustedes tienen la llave de GAN, vamos a ver si es que le da. La llave grande es, no, me parece que no le da. Ah, no, sí, sí le da. Sí, es el tradicional de GAN, esta llave sí le va a dar a este cubo. Eso es en caso que ustedes quieran desajustarlo o algo por el estilo. Pero, en fin, este es el sistema que tiene este GAN. Aparte, también tiene el panel de abeja, ahí en los colores primarios, la base de las esquinas. Ahí tiene el panel de abeja, ¿ok? Y también acá tiene unos pequeños rieles para que se pueda guardar el lubricante. Como les dije, la base de la esquina es primaria, así que el giro va a ser un poco más limpio. Viene totalmente lubricado, lo ven brilloso ahí. Sí, y eso me parece que sería todo por este cubo. A mi parecer es un excelente cubo base negra, que a la vez es stickerless, porque no tiene los stickers. Son tiles en su reemplazo. Entonces, a mi parecer, es un excelente cubo si es que te gustan los cubos en base negra. Y no quieres tener problemas con los stickers. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy. Y bueno, SpeakCure, espero que te haya gustado la revisión del GAN GSC. Si es así, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!